Fue presentado a comerciantes y ciudadanía en general el reglamento de imagen urbana para el municipio de Tecate, documento con el que se busca definir de manera homogénea y moderna el desarrollo de los asentamientos humanos en la ciudad, así como el equipamiento urbano, esto para darle identidad a la ciudad. En las instalaciones de Canaco, el director de Impladem, Gabriel Vásquez Murillo, precisó que con este reglamento no se busca emular a las ciudades del centro del país con arquitectura colonial, sino ir definiendo una propia a largo plazo. Y tratar de emular un pueblo colonial, pues nos vamos a ver caricaturescos, no vamos a poder hacer algo similar a lo que los asentamientos de hace ya. Las regiones lo hicieron en su tiempo, ¿no? La mano de obra era muy barata, era muy febre, etc. Nosotros tenemos otras virtudes, tal vez eso no, pero tenemos otras, ¿no? Y es lo que tenemos que destacar. Pueblo Mágico tiene que ser una ciudad acogedora, que llegas y en cada rincón veas algo que te sorprenda a nosotros mismos principalmente y luego a nuestros visitantes. Ese es el objetivo. El reglamento divide la ciudad en cinco zonas. La zona 1 comprende el polígono Pueblo Mágico, las zonas 2 y 3 comprenden la mancha urbana y las zonas 4 y 5 los asentamientos sobre las carreteras federales y los asentamientos rurales. Cada zona tendrá alineamientos distintos, pero sin apartarse de una identidad única. El documento rector también pondrá especificaciones para los nuevos fraccionamientos, la construcción de banquetas, la iluminación, camellones, áreas verdes, colores y hornatos, procurando resaltar los íconos naturales de la ciudad. Entonces, es importante que nosotros preservemos esto. Para este edificio, yo creo que máximo, dependiendo, si te vas alejando de nuestro centro, que es el Partido de Ablo, pues podrían ser un poquito más altos, ¿no? Pero va a haber un reglamento de altura, no muy altos, para que no dejes de ver nuestros íconos, ¿de acuerdo? Íconos naturales. En una casada bulevar, pues bueno, vamos a pedirle que dejen una banqueta de 4 metros, no una banqueta de 1 metro, porque después si viene una señora con su carrelito, pues tienes que bajar a los rollos de la idea. No queremos, queremos que sea amplia en la casada bulevar, 4 metros. Y bueno, aquí está. Vamos a procurar que siempre haya un cabellón para que sea una salida verde. Por su parte, la alcaldesa Nereida Fuentes precisó que este reglamento está en una etapa de socialización, es decir, aún no entra en vigor, y resaltó que de llegar a formalizar, le dará mayor certidumbre al nombramiento Pueblo Mágico. En este momento está en etapa de socialización ese reglamento. Tiene que ver con lineamientos de imagen urbana, de cuidado de nuestras avenidas, nuestras banquetas, de las fachadas, y tiene que ver con un ordenamiento general para que Tecate, pues sea y siga siendo un lugar bonito para vivir, y sobre todo contempla en el polígono de Pueblo Mágico, que en el reglamento lo van a localizar como la zona 1, contempla los requerimientos que debemos asumir como tecatenses para seguir estando en el programa de Pueblo Mágico. Para California Medios, con información de Manuel El Favela, Roberto Estrada.